hola bienvenido a mi canal hoy te voy a preparar una crema de guisantes con espinaca verde que te quiero verde venga quédate conmigo a ver cómo se prepara para esta sopa necesitamos 500 gramos de guisantes congelados 100 gramos de espinaca un puero cortado media cebolla morada cortada un diente de ajo cortado orégano y un poco de cebolla tierna seca para decorar tengo aquí unos brotes tiernos de rábano y unos chile sal pimienta y agua preparada para ponerlo en los guisantes para que hierva para esta sopa necesitamos una olla preparada yo tengo esta olla preparada que le voy a poner un poquito de aceite para freír la cebolla el ajo y el puero y orégano voy a poner la cebolla ajo puero y ahora le voy a poner los guisantes ajo ajo Ahora vamos a poner el agua para que estos guisantes hiervan. Vamos a dejarlo hervir unos 15 minutos, desde cuando empieza a hervir, 15 minutos para hervir, después le ponemos la espinaca y lo trituramos, buenísimo. Bueno, pasaron los 15 minutos y vamos a ponerle la espinaca y lo dejamos que hierva unos 5 o 10 minutos más. Los guisantes y la espinaca están nervidos, vamos a triturarlos. ¡Gracias! Bueno, así quedó mi fantástica crema de guisante con espinaca. Yo le he puesto un poquito por encima de un poquito de semilla de girasol. Y mírala. Voy a probarla. Deliciosa, deliciosa, deliciosa. En este plato tenemos proteína, pura proteína, de la espinaca, del guisante. Los guisantes son excelente fuente de proteína. Si te ha gustado como preparo esta crema, dale like, suscríbete a mi canal, dale la campanita, ponlo en modo todo para que te lleguen todos los videos que voy subiendo a cada día. Y gracias por estar aquí conmigo en este video y preparar esta deliciosa crema de guisante con espinaca. Nos vemos en el próximo video. Con mucho amor para ti. Esta fantástica crema espectacular. ¡Gracias! Gracias por ver el video